¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Piner y el día de hoy traemos un nuevo unboxing de un teclado HyperX Alloy RGB Así es señoras y señores, la línea RGB de HyperX son teclados con iluminación totalmente personalizable y diseñados para nosotros los gamers, ¿no? Traen un montón de características muy cool que ahorita vamos a ver cómo se ve conectado, cómo funciona y toda la onda y vamos a abrirlo para ver qué contiene la caja, ¿no? de este tecladito, así que por eso tengo mi herramienta ¡Ah, bueno, puto! ¡Ja, ja, ja! No voy a cortar Y bueno, aquí está más o menos el declaration, vamos a sacarlo Obviamente es un manual de instrucciones Trae también un paquete de teclas que son de otro color distintas a las que normalmente trae para que tú se las cambies, ya sea con texturas o sin texturas ¡Ah, bueno, no voy a cortar! ¡Ah, bueno, no voy a cortar! Ok, bueno, ya ahora sí aquí está, afuera de su caja Trae, este, los Cherry MX RGB Trae descansamuñecas, ¿va? para que no te vaya a dar el túnel carpeano porque es peligroso, ¿va? Y bueno, esto nos vamos a poner así Y va aquí También todo el teclado es completamente personalizable Y es silencioso, eso es bueno, no es como el mío que actualmente que lo aprietas y se despierta el vecino Es, este, no hace tanto ruido Y bueno, ahorita lo vamos a conectar para ver cómo funcionan todas las teclas Y miren, mis chavos, otra cosa que también me gustó mucho de este teclado Es esta barra que le pusieron en la parte de arriba Desde donde puedes controlar todos tus medios Quiere decir esto, subir volumen, bajar volumen, mutear canciones, cambiar canciones, poner pausa, etc Por otro lado, también puedes cambiar el brillo de las teclas, que tanto quieres que brillen Puedes cambiar al modo gaming, que es este modo de juego donde la tecla de Windows queda desactivada Porque ya ves que luego le aprietas la tecla de Windows y pum, te saca del juego y hace todo un relajo, ¿no? Entonces, para que eso no pase, nuestros bros de Hyperge pensaron en esta tecla del modo gaming Donde se desactiva la tecla de Windows Y por otro lado, tiene memoria también para guardar hasta tres tipos diferentes de combinaciones de luz Para que si tú quieres, puedas crear tus propias combinaciones de colorido en las teclas Y de macros, para usarla dependiendo del juego que estés usando, ¿no? Eso está muy bueno también, tiene la tecla Ñ Eso es muy importante, porque nosotros los mexicanos usamos la Ñ Los que hablamos español, usamos la Ñ, ¿no? Por otro lado, también, cada tecla es personalizable individualmente ¿Qué quiere decir esto? Que a cada tecla tú le puedes poner el color que desees De cientos de colores que trae el teclado, ¿no? Eso también está muy chido, tiene un descansamuñecas Este, tiene una conexión USB Para que puedas conectar en el teclado dispositivos que puedas usar Por ejemplo, puedes conectar ya tus headsets al teclado Y ya de esta manera tenerlos aquí cerquita por cualquier cosa No conectar tu celular, etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, mis chavos, muchas gracias por haber visto el video Recuerden compartirlo, darle like si les interesa el teclado En la descripción del video está un link para que lo puedan revisar Para que lo puedan checar por si les llama la atención comprarlo Es una muy buena opción Se ve muy, muy padre Es completamente gamer, estructura de acero Para que aguante esos golpes que luego damos cuando nos enojamos Pero bueno, like al video Nos estamos viendo, fíjense, yo soy Diner Bye, bye, panda